Y con la información nos vamos hacia la provincia de Corrientes. Un fallo ejemplar, muy esperado desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con el uso de agrotóxicos en la producción tomatera en el interior provincial correntino. El doctor Hermindo González ha sido abogado querellante. Le damos las... Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joana. A la mesa de trabajo, a toda la audiencia. ¿Cómo le va? Decíamos un fallo que se esperaba hace mucho tiempo, doctor. Tiene que ver con la muerte de un niño que ha sido producto de la utilización de estos agrotóxicos envenenado. Sí, exactamente. Estamos ante la presencia de un fallo que sin lugar a duda va a sentar jurisprudencia en la justicia correntina, ya que no es más que una confirmación de lo que fue el fallo dictado por el Tribunal Oral Penal de Goya, hoy confirmado por el Superior Tribunal de Justicia, que condena a un productor tomatero de la localidad de Lavalle, de apellido Prieto, en función de la utilización de manera irresponsable e irregular de órganos florados, concretamente el agroquímico endusolfán, que en ese momento tenía prohibición ya para la utilización, y que se ha transformado en la vida de estos niños de Arevalo y la niña Celeste Esteves en verdaderos agrotóxicos, porque eso fue lo que provocó al cel inhalado por estos niños. Esto es un caso o un hecho que nos remonta a partir del 31 de marzo del año 2011, con fecha fatal para el niño Arevalo de tan solo cuatro años, cuatro días después, y dos días después comenzaron los efectos con la niña Esteves Celeste, que hasta hoy padece insuficiencia hepática vinculada a la intoxicación con estos agrotóxicos. Doctor, cuatro años tenía este niñito que fue víctima fatal. Exactamente, el niño Nicolás Arevalo tan solo contaba al momento de la producción de los hechos de intoxicación y la consecuente muerte con tan solo cuatro años de edad. Ahora doctor, ¿este niñito ingresó o solía estar dentro de lo que sería el establecimiento hortícola? ¿O cómo se entiende su...? Nada de eso ocurre. Lo que pasa es que las fumigaciones se llevan adelante a través de pulverizaciones con mochilas, y lo hacen dentro de los establecimientos de la producción de tomates, ocurre que los hacen en los tendaleros a cortina levantada, y el efecto del viento produce una deriva que hemos podido acreditar en los expedientes de más de 50 metros, y la población, en este caso la familia Arevalo y de Celeste, estaba distante de 4 a 10 metros, como dice la sentencia, del lugar donde se aplicaban estos agroquímicos. Por lo tanto, la deriva, este efecto que produce el viento en trasladar las partículas de agua con los químicos, hizo que llegara hasta la zona próxima donde vivían esta familia, y por ende la producción de la intoxicación grave que devino en falla hepática que produjo en el niño Arevalo, la muerte cuatro días después, porque el niño muere en el hospital Juan Pablo II de esta ciudad el día 4 de abril del año 2011, y la niña Esteves, un día antes, pudimos lograr que sea trasladada al hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, donde pudieron restablecer parcialmente su salud en función de que hasta la actualidad padece consecuencias derivadas de esa intoxicación grave. Ahora doctor, es un fallo que seguramente también sienta un precedente, para lo que hace a la producción misma, y para que los productores tomen los recaudos necesarios cuando necesitan realizar tareas de fumigación. Exactamente, yo hasta antes de este fallo decía que pareciera ser que en corriente un tomate vale más que la vida de un niño, este fallo pone un poco coto a la utilización irresponsable de productos agroquímicos en la producción de cualquiera de las que se llevan adelante en la zona de la Valle, Goya y en definitiva en toda la provincia, en función de que no solamente que existe una reglamentación en función de cuáles están autorizados y cuáles no, sino además de los autorizados existen manuales de las buenas prácticas en la utilización de agroquímicos que en ocasiones, como en estas, no fueron tenidas en cuenta y las consecuencias fueron letales. Por eso es que la importancia del fallo, más allá del trabajo profesional, más allá de que va a sentar jurisprudencia en la provincia, creo que es una señal muy clara de protección a toda nuestra comunidad de esa zona para que en adelante esas conductas no se repliquen, independientemente de que siempre estamos sujetos, siempre estamos sujetos a los contralores de parte de los organismos públicos que no deben ser laxos en estos sentidos y tener la rigidez suficiente para prevenir hechos de esta naturaleza que afectan a toda la salud de la comunidad. Y a partir del caso de Nicolás, resaltar que esta familia nunca ha buscado un resarcimiento económico porque no han ido por lo civil, es solamente un fallo para lo penal que es donde han litigado, doctor. Sí, exactamente. La familia siempre ha tenido claro la idea de no negociar lo que significaron estos hechos y la vida del niño, al punto tal de que previo a la apertura del debate oral y público, la parte imputada a través de su abogado intentó hacer un ofrecimiento para una suspensión del juicio a prueba con un ofrecimiento pecuniario y la familia rechazó esta posibilidad en función de que entendía de que era importante las responsabilidades penales, penales las condenas que le pudieran caber, porque entendía que no solamente venía a reparar esa paz alterada por la comisión de ese delito, sino que también iba a ser una señal muy fuerte para toda la comunidad, para todos los organismos provinciales, para todo el país, en el sentido de que no puede un tomate o la producción tomatera valer más que la vida de los seres humanos y que se deben establecer pautas correctivas para los casos en que se desvíen las conductas en la aplicación de estos agroquímicos para evitar consecuencias de esta naturaleza, pero también saber que dado el hecho de la irresponsabilidad, obtendrán como consecuencia de una sentencia condenatoria. Bien, ojalá no sea en vano entonces la muerte de Nicolás Arevalo y que no hayan otros Nicolases. Doctor Hermindo González, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amable. Doctor Hermindo González, desde la provincia de Corrientes, un fallo ejemplar por la utilización, la mala utilización de agroquímicos, un agrotóxico que se cobró la vida de un niño de tan solo cuatro años, hace poco más de diez años atrás y finalmente encontró justicia. Momento de la pausa y ya regresamos en Noticiero Nuevo al mediodía.